Antes de dar paso a la declaratoria de clausura, queremos decir que estamos llegando así al final de este simposio sobre herramientas metodológicas de investigación para estudiantes de posgrado, realizado con el apoyo del proyecto CONACYT 299366 y organizado por las profesoras investigadoras de tiempo completo, la doctora Ofmara Yadira Zúñiga Hernández, la doctora María Alejandra Terrazas Meraz y la doctora María Luisa Zorrilla Abascal, que forman parte de los cuerpos académicos de redes de aprendizaje e investigación en la educación y nutrición experimental, clínica y poblacional. A continuación solicitamos al doctor Joaquín Salgado Hernández, director de la Facultad de Nutrición de la UAM, que dé la declaratoria de clausura de este simposio. Gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Realmente es un placer estar aquí en este momento en el cual se ha desarrollado un simposio de alta calidad. Yo creo que los ponentes que han participado en el mismo son gentes de gran conocimiento y que de alguna manera han vertido su información, su expertise en todo lo que han manejado y yo espero que las expectativas que ustedes traían desde el momento en el cual se inscribieron a este simposio, se hayan cubierto plenamente. Para mí es un gusto en esta ocasión agradecer a los organizadores, particularmente a los grupos, a los cuerpos académicos que participaron en la creación y en el diseño y en el impulso para llevar a cabo este simposio, pues el habernos incluido tanto la directora de Ciencias de la Educación como a mí particularmente para estar aquí con ustedes y claro que ha sido un gusto muy importante tanto participar en la inauguración como en este momento en la clausura. Bueno, sin más, yo quisiera pedirles, si se pueden poner de pie, siendo las 13 horas con 16 minutos serán por clausurados los trabajos del simposio sobre herramientas metodológicas de la investigación para estudiantes de postgrado, esperando que haya sido de su plena satisfacción el haber estado aquí presente. Pues muchas gracias a todos ustedes y enhorabuena. Y nos vamos a permitir, nos concedieron el honor a la maestra Aguiliole y a su servidor entregarles las constancias de reconocimiento a la doctora María Luisa Zorrilla-Bascal. A la doctora Omar Ayadira Zúñiga Hernández. Y a la doctora María Alejandra Terraza Esmeraz. Bueno, sin más, damos por concluidos los trabajos de este simposio, esperando que el próximo año hagamos uno todavía mucho más interesante que este. Felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias.